La reina Leticia no mantiene buena relación con su familia política. Muchos han mirado con recelo a la ex de televisión española desde el primer día que entró en Zarzuela. No la consideraban digna de ser la esposa del heredero de la corona de España, Felipe VI. Y Leticia no es de las que olvida fácilmente. Esta animaversión la hemos visto, por ejemplo, en el famoso episodio ocurrido en la misa de Pascua celebrada en la Catedral de Palma en 2018. Aquel en el que la reina Leticia intentó evitar que la emérita Doña Sofía se tomá una foto con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Una estampa que en Diario Gol te invitamos a vivir una vez más. No tiene desperdicio. Una imagen que hoy en día se repetiría si el que se quisiera hacer una foto con las jóvenes fuera el emérito Juan Carlos y porque al margen de que la reina sabe todo lo que su suegro ha llegado a decir de ella a sus espaldas, Leticia no quiere cerca de ella o de sus heredas. De hecho cronistas especializados en la Casa Real como Jaime Peña Fiel apuntan que Leticia estaría detrás de las decisiones de Felipe de retirar la saignación a su padre y renunciar a su herencia. Porque Leticia no quiere que la imagen que está generando el ex jefe de estado afecte de algún modo a su hija o a su futuro reinado. No quiere que se relaciones a Leonor con el emérito. Y no es la única. La propia Leonor empieza a ser consciente de lo que ese él viene encima. Y sabe que si quiere tener a su favor a buena parte del pueblo español no le queda otra que alejarse de su abuelo. Ni encuentros, ni fotos, ni llamadas. Y así se lo ha pedido a sus padres. Quiere al emérito todo lo lejos que sea posible. Y que no se vuelvan a repetir fotos. ¡Gracias!